Hay un dicho que ustedes si no lo han escuchado ya lo van a escuchar en algún momento que dice así Listings are the name of the game Listings are the name of the game ¿Alguno de ustedes ha escuchado esta frase ya? ¿Alguno de ustedes que nos cuente que ¿Qué significa? ¿Dónde la escuchó? ¿Dónde la vio? Listings are the name of the game No Ninguno la ha escuchado Señores se dice que los listings son el nombre del juego en una traducción casi literal pero no está bien se debería decir los listings son la clave de este negocio Esto vendría a ser la traducción correcta ¿No? Los listings son la clave del negocio Esto sería la traducción correcta Listings are the name of the game Se traduciría correctamente como Los listings son la clave del negocio Y si ustedes no se han dado cuenta de eso hasta ahora Pues hoy se van a dar cuenta Hoy se van a dar cuenta A ver muchachos Enumeren tres razones por las cuales trabajar con listings sería la manera más efectiva y más rentable de utilizar su tiempo en este negocio Los leo Ahí en el recuadro de chat me podrían dar cuáles son esas tres razones como mínimo unas tres razones por las cuales trabajar con listings es mejor que trabajar con compradores Nada Silencio Ok Les voy a dar una una razón Hay formalidad en el negocio ¿Por qué? Porque se firma un contrato Se firma un contrato Con el comprador muchas veces no pueden tener un contrato Entonces ya acá tenemos una una tranquilidad extra Se firma un contrato Cuando tú tienes un listing tú tienes un contrato por escrito Cosa que cuando tienes un comprador no no siempre te pasa eso o mejor dicho para la mayoría que todavía no no se animan a usar el el showing agreement porque si tuvieran el showing agreement ya ahí también eso le da formalidad al negocio con el comprador ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otra cosa más sería? Muy bien Podrías doblar tu comisión Excelente Cuando uno trabaja con listing muchachos es la única es la única vez es la única vez con listings porque con compradores no vas a poder hacer esto es la única oportunidad de doblar tu comisión es la única oportunidad de doblar tu comisión si es que consigues si consigues al comprador de tu listing si consigues también al comprador esto esto no lo podemos hacer a la fuerza esto tiene que salir de una manera natural no se puede no se puede forzar esta situación del doblar la comisión porque ahí estarías cometiendo un delito es la única manera de doblar tu comisión porque ya vas a tener la comisión por el listing y si a la vez tienes la buena suerte de conseguir tú mismo al comprador entonces doblas tu comisión así que muy bien eso otra razón es que puedes manejar más listings que compradores o sea tienes más apalancamiento puedes puedes manejar más listings que compradores puedes manejar más listings que compradores tú puedes tener por decirte 10 listings pero no puedes tener 10 compradores te vuelves loco 10 listings si tú puedes manejar 10 pero no puedes manejar 10 compradores los compradores te demandan mucho tiempo y en exclusiva el listing no así que ahí tenemos otra razón más y que esas son tres razones del día actuales son tres razones que me hacen pensar que yo debo ir tras los listings hemos hablado de la preconstrucción de las casas en preconstrucción por supuesto es una excelente forma de comenzar yo lo recomiendo mucho ahora con los listings que dicho sea de paso es más complicado más difícil con los listings se hace el negocio sólido entonces muchachos antes de seguir con los pasos para atender a un vendedor quiero preguntarles ¿cómo conseguirían clientes para listings? ¿cómo conseguirían clientes para los listings? o sea ¿cómo conseguirían personas que necesitan vender su casa? a ver vamos a poner ahí algunas ideas algunas ideas ¿qué me dicen muchachos? ¿dónde encontrarían clientes que quieren vender? llamando a las personas más cercanas a ti muy bien tocando puertas claro son las formas tradicionales de conseguir clientes tocando puertas llamando a las personas más cercanas a uno y preguntándoles utilizando las redes sociales ¿qué otra cosita más por ahí? ¿qué otra cosa más todo eso está excelente habrá algo más más ¿cómo se diría esto? ¿más directo? ¿algo más directo? ¿en el MLS a ver ¿cómo hacíamos en el MLS? a ver ¿cómo sería en el MLS? muy bien los que expiran y no se vendieron claro los listings expirados excelente los listings expirados a ver ¿y cómo haríamos en el MLS para buscar los dueños? porque ahí lo que nos va a salir es expirota listing en tal fecha esta es la dirección ¿cómo harías para conseguir al dueño? ¿cómo haríamos muchachos para conseguir al dueño? les voy a enseñar miren voy a borrar esto no hay nada más fácil que conseguir a los vendedores de las casas eso es súper fácil conseguir a los dueños que están vendiendo su casa o que quieren vender su casa hay dos grandes grupos están para mí los mejores los for sale by owners y los expired listings y hay una mejor forma de encontrarlos mucho mejor que en el MLS hay servicios muchachos que nos brindan esta información por un simbólico pago mensual los voy a llevar a una de ellas hay varias hay varias que la más que la más ay